¿Qué es la tendencia de izquierda, derecha o centro? Esas aspiraciones del pueblo, así de sencillo. Si yo digo, hay que traer las inversiones del extranjero porque trae desarrollo, trae empleo, trae crecimiento, es una medida de derecha. ¿Correcto? Pero si yo digo que esas inversiones deben chorrear, motear, granizar sobre el pueblo, es una medida de izquierda. O sea, ese es un cuentazo a aquellos que dicen que soy decente. ¿Su equipo de gobierno quién sería? ¿Ha pensado ya en algunos nombres? Debe haber una mujer, sí. Y si esa mujer es mejor, que vaya adelante, por Dios. Yo les aseguro que las mujeres, bueno, yo con eso no les estoy diciendo que se conviertan en gays, pero ¿cómo se llama? Las mujeres, mis respetos, mis respetos. Mujer sacrificada, se levanta temprano, trabaja, atiende a sus hijos, cocina, lava, por Dios. Y nosotros, ah, dice, creen que nuestra luna de miel ya cumplimos con nuestro compromiso y paternidad responsable. ¿Cuántos militares hay o seguidores de su partido? ¿Cuántos hay? ¡Mucha madre! Esa pregunta parece, no sé, pues todavía me hizo todavía tres estantes. Tú vas a ser mi primer militante y te va a dar el Ministerio del Ambiente. ¿Qué propuesta deberían dar los candidatos a la presidencia? Bueno, hay cuatro problemas. La falta, la exclusión política, social, económica y cultural. El Perú es un país que han excluido a los débiles, a los pobres, a los desvalidos, a los campesinos, a los pobreros, a los pescadores. Ese es el gran problema, la exclusión. Segundo, la falta de competitividad. No somos competitivos. ¿Qué cosa vamos a exportar? Puro productos primarios exportadores. O sea, se lo llevan los minerales. Tenemos que darle valor agregado y poner maquinaria. El tercero, también tenemos la inseguridad. Pero no meterle bala. Hay que crear trabajo. ¿Qué fácil meterle bala al pobre joven? ¿El joven acaso es loco o insensato para estar al margen de la ley? Es porque no tiene trabajo. Claro que hay algunos y hay incorregibles. Por eso hay que devolver la educación cívica y el servicio militar. No necesariamente obligatorio, pero debe ser un compromiso de honor y un deber moral de todos. No solamente de Mamani, Quispe, Don Aire. ¿Tú cómo te apellas? Meléndez. Meléndez también tiene que ir al cuartel. Entonces, en ese sentido, todos tienen que ir. Pero tú qué quieres, embarado. Que vayan nomás los cholos, los charapas. No, tú también vas a ir y te voy a poner en primera fila si hay guerra. ¡Gracias!